Trabajadores mercantes de la empresa española Boluda Corporation Marítima, que tiene concesiones en 10 puertos mexicanos, analizan llevar el caso de presuntas violaciones a sus derechos laborales en un panel de respuesta rápida del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México y otra vez vuelve a haber en el ámbito laboral mexicano una controversia laboral que pudiera llevar a consecuencias de demandas justamente por los observadores laborales que en México están viendo la relación en el sentido laboral entre los tres países que comerciamos y esta empresa marítima justamente tiene que ver con ese contacto marítimo entre nuestros vecinos del norte.